hola chicas de youtube hay que darles un nuevo video para el canal estamos a caer en mi móvil yo me hago videos en mi móvil bueno como viene del titulo el dia de hoy vamos a hablar a santa claus ahora voy a dar la aplicacion a ver la instale ahi esta chicos estoy muy emocionada bueno vamos a llevar oh por dios ho 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 has llegado al correo de voz de santa claus obvio estoy muy ocupado preparandome para la navidad asi que me temo que no puedo contestar al telefono ahora mismo si deseas grabar tu lista de deseos de navidad presiona uno si quieres poner a alguien en mi lista de traviesos o en la para poner a una persona con mala conducta en mi lista de los traviesos presiona uno para poner una buena persona en mi lista de los que se portan bien presiona dos bien 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 asi que alguien asi que alguien ha sido travieso si por favor di el nombre de la persona despues de escuchar los cascabeles del trineo es mi primo oliver se porta re que temal gracias esta noche voy a añadir ese nombre a mi lista de los traviesos espero que esta persona se porte bien de ahora en adelante para que pueda mover cuanto antes ese nombre de nuevo a mi lista de los que se portan bien quieres hacer alguna otra cosa si pide pide si deseas grabar tu lista de deseos de navidad presiona uno si quieres poner a alguien en mi lista de traviesos o en la de los que se portan bien presiona dos si quieres para poner a una persona con mala conducta no 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 para poner a alguien en mi lista de los que se portan bien presiona dos que bien vamos a poner a alguien en mi lista de los que se portan bien por favor di el nombre de la persona despues de escuchar los cascabeles del trineo mi primo oliveroo se porta muy bien Excelente, esta noche pondré ese nombre en mi lista en letras muy grandes Esto me pone muy pero que muy contento ¿Quieres hacer alguna otra cosa? No sé Si deseas grabar tu lista de deseos de navidad, presiona uno Si quieres poner a alguien en mi lista de traviesos o en la de los que se portan bien Presiona dos Si quieres comprobar lo que estoy haciendo ahora, presiona tres En este momento estoy comprando varios kilómetros de papel de regalo Por favor, llámame de nuevo más tarde Si quieres saber lo que voy a hacer entonces ¿Quieres hacer alguna otra cosa? Si deseas grabar tu lista de deseos de navidad Presiona uno Si Bye Oh por Dios, chicos ¿Vieron? Llame a Santa Claus Oh por Dios Ay, Diosito Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video Gracias por darle like Y nos vemos en otro video Adiós Adiós Adiós